Aquí en Puerto Escondido, le vine a cantar, que se rima y el monito, que está llegre y tópica. Con la gente de Oaxaca, yo me pongo a cantar, y así me olvido las penas y mi morena empieza a bailar. Yo no soy paisano de Argentina, y es sencillo y de humildad, y junto con la ecuación, la vida me salgo a ganar. Y si algún día me precisa, una caguama quiere robar, me encanta el vaso y cartela, que aquí lo vamos a invitar. A Puerto Escondido voy a bailar, a Puerto Escondido voy a cantar, y desde que amanece, me voy a crucear. A Puerto Escondido voy a bailar, a Puerto Escondido voy a cantar. Con la gente de Oaxaca, yo me pongo el ritmo bien tropical.